Ana Caona, india de raza cautiva Ana Caona, de la región primitiva Ana Caona, india de raza cautiva Ana Caona, de la región primitiva Ana Caona, oí tu voz Cómo lloró, cuánto gimió Ana Caona, oí la voz De tu angustiado corazón Tu libertad nunca llegó En el en el enana Ana Caona, india de raza cautiva Ana Caona, de la región primitiva Ana Caona, india India de raza cautiva Y Ana Caona, de la región primitiva Ana Caona, arendo y Ana Caona India de raza cautiva Alma de blanca paloma Ana Caona Ana Caona, arendo y Ana Caona Pero india que muere llorando Muere pero no perdona No perdona, no Ana Caona, arendo y Ana Caona Esa negra que es de raza noble y abatida Pero que fue valentona Ana Caona Ana Caona, arendo y Ana Caona La Caona Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.